Muy buenas a toda mi gente de Venezuela. Hoy les traigo un vídeo informándoles sobre los mejores datos del autoactivo. Les recomiendo que entren en los links que están en la descripción del vídeo, ya que esos serán los animalitos más seguros del día. Te pido por favor que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo con más información de los animalitos. Sin más preámbulo vamos con los datos. Gracias. 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 Si quieres que te salude en mi próximo vídeo solo déjamelo en los comentarios. Suerte para todos y reventemos las bancas.